Bueno, licenciada González, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, de verdad, un agradecimiento. Es para nosotros un honor participar en este foro, en nuestra máxima casa de estudios. Como lo mencionó ya Raúl, estamos participando por parte de NIRSE, en un intercambio académico en la Facultad de Contraduría y Administración y partiendo una materia que se llama Asimpturas Empresariales. Entonces, la verdad es que estamos bastante complacidos, ya llevamos a casi 10 años participando. Y bueno, esperamos que estas dos horas podamos contribuir, siéntanse libres de hacer estas preguntas, vamos a ver cómo ha evolucionado la evolución a la televisión. Ciertamente no nos estamos exponiendo a este medio de la misma manera, pero vamos a compartir con ustedes algunos hallazgos interesantes respecto a este medio que sigue siendo, de todas maneras, uno de los más importantes y ahorita vamos a ver por qué. Antes que nada, quiero compartir con ustedes quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Nosotros somos NIRSE en Ivoque en México. Y NIRSE en Ivoque en México es el resultado de la fusión de dos empresas. Nosotros tenemos ya, este año cumplimos 27 años midiendo la televisión en México. Nacemos como Ivoque y en el 2012 somos absorbidos por la empresa más grande de medición en el mundo, que es NIRSE. Y eso nos da una formación, nos permite ofrecer soluciones muy importantes a todos nuestros clientes, ofreciendo todas las soluciones de medición y todas las soluciones de consumo, formándonos de una manera mucho más integral, dando un panorama, digamos, del consumidor en los 360 grados. Antes de ser absorbidos por NIRSE, nosotros solamente podíamos darles el panorama de la exposición a los medios del consumidor. Ahora que ya formamos parte de NIRSE, pues no nada más podemos ofrecer esta exposición a medios, sino también cómo consume el mexicano. Entonces, qué consume, cómo se desplazan las ventas. Entonces ya tenemos una radiografía completa de los mexicanos. ¿Qué es lo que pasa con una empresa como la nuestra? Estamos buscando innovación constante a través de la investigación con tecnologías propias. Y lo que les comentaba es que nuestro objetivo es ir a hacer una radiografía completa del consumidor. Estamos en constante cambio. Es una empresa que se distingue por una evolución constante, innovación, nos reestructuramos, nos transformamos, para ofrecer siempre soluciones que permitan a nuestros clientes tomar las mejores decisiones. Entonces, bueno, eso somos. ¿Qué productos ofrecemos desde la parte de la medición o la división que ustedes observan ahorita como watch? Bueno, venimos la televisión, venimos la radio, venimos los medios exteriores, monitoreamos también todo lo que se transmite en televisión, radio, prensa, revista. Tenemos un estudio que nos permite tener un panorama muy importante del consumo del mexicano. Y tenemos ya, este año cumplimos cuatro años de estar monitoreando también todo lo que sucede en redes sociales y un panorama específico de cómo se fusionan todas las acciones que suceden tanto en el área digital como en el área de televisión. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de estas soluciones. ¿Cómo conecta el consumidor con todo el tema multimedia? Para poderlo entender, vamos a ver que tenemos tres tipos de clientes. Nuestros clientes se dividen en tres categorías, básicamente. El primer tipo de cliente es el anunciante. Toda esta industria de medios no funcionaría si no tuviéramos un anunciante que tiene esta necesidad de dar a conocer sus productos. Y de tener un consumidor al cual le tiene que dar a conocer todo el beneficio del producto. Para que todo esto suceda, necesita de las agencias de medios, y necesita de los medios, y necesita de todo un mensaje. Entonces tenemos tres clases de clientes principalmente. El anunciante. Las agencias de medios que son las encargadas de distribuir y optimizar esos presupuestos de los anunciantes. Y evidentemente también los medios. El anunciante necesita conocer nuestra información para saber realmente el retorno de inversión. Si todas las acciones que ellos están teniendo en la televisión, en radio, en prensa, en revistas, en medios digitales, en cine, etc. Realmente todo ese dinero que ellos están invirtiendo le está redituando en ventas. Las agencias de publicidad o las agencias de medios necesitan conocer esta información para conocer exactamente en dónde está el consumidor expuesto. Entonces, no todas las amas de casa están en los mismos canales. O no los jóvenes están siempre en el mismo canal 5. A lo mejor ahora ya están en los medios digitales, o están en ciertos tipos de películas. De hecho, los mismos complejos de cines tenemos para diferentes películas diferentes públicos. Entonces, las agencias necesitan saber exactamente en dónde están estos públicos para poder distribuir estos presupuestos que les son encargados, que además son millones de dólares, en los medios adecuados. Se enfrentan a un reto importante. Cada año los anunciantes reducen el presupuesto. Lejos de incrementarlo, lo que les dicen es, tengo estos mismos millones de pesos o menos, y necesito alcanzar a la misma gente con este mismo presupuesto. Y se enfrentan a un reto todavía mucho más difícil. Antes, y ahorita lo vamos a ver, pues teníamos medios muy sencillos. Teníamos cierto número de canales, teníamos cierto número de medios. Hoy, ¿alguien sabe cuántos canales de televisión existen? Más o menos. ¿De televisión? ¿Entre abierta y parada? Bueno, abierta. Abierta es como 38. ¿Cuántos canales ven ustedes? ¿O cero? O cero. Entonces, imagínense el esfuerzo que tienen que hacer estas agencias para que cada uno de ustedes pueda ver el anuncio de Agua Bonafont, ante el anuncio de Ariel, el anuncio de un, imagínense un automóvil, cada vez, ¿cuántos anuncios de automóviles han visto últimamente? Son bien poquitos. Y antes, acuérdense cómo eran los lanzamientos de los automóviles, tenían cierta etapa, es más, bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero antes lo que sucedía es que septiembre, octubre era lanzamiento y compraban. De hecho, me llama la emoción que justo en el cine es donde se exhiben más anuncios de autos. ¿Por qué? Me imagino que por la gente en el cine, por el tipo de... ¿Qué pasa cuando estás en el cine? Estás en una inmersión, ¿no? Exacto. Oscura. Estás captivo. Exactamente. No te distrae nada, vas, etc. ¿Y te gusta el anuncio? Pues, sí son muy inmersivos también los anuncios, porque justamente la experiencia, lo musical, la pantalla, tienen más producción, etc. ¿Y qué pasa cuando lo vemos en la televisión? Si es que lo vemos, de repente lo cambiamos. Y hace muchos, muchos años, a lo mejor muy pocos de ustedes lo recuerdan, pero era septiembre, octubre, pero estaban esperando el lanzamiento de los nuevos modelos Ford, los nuevos modelos Chrysler, porque compraban la película, porque antes las películas que se lanzaban en la televisión pasaban mucho tiempo, se lanzaban en el cine y dos, tres años después se lanzaban y la gente lo estaba esperando. Hoy ya no sucede eso. Es más, hoy el consumidor ya no espera, a las horas 9 de la noche no está esperando, hoy tenemos la oportunidad de que lo dejo grabando, lo veo en mi plataforma, en mi tablet, en mi smartphone, y lo da la hora que yo quiero. Ya somos los que nos convertimos en consumidores mucho más exigenes. Entonces, cambia todo este modelo. Y por eso es mucho más difícil el reto para las agencias, cuanto más para los medios, porque entonces los medios también tienen que evolucionar. No me puedo quedar con mi transmisión lineal, tengo que cambiar a plataformas digitales. Entonces, ese periódico que antes leíamos, ojeándolo, ese periódico tiene que tener una edición digital. Esa radio que antes escuchábamos y prendíamos, ahora lo tenemos en el smartphone, entonces yo ya estoy escuchando la radio. Y los anuncios que tenemos, tanto en la edición impresa como en la edición digital, son bastante diferentes. Entonces, el reto no está sencillo, ok, pero está bastante interesante. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que nos buscan a las casas de investigación justamente para poderlo medir y que puedan conocer fácilmente cuál es el retorno de inversiones. Les voy a poner un video para hacer un poquito más dinámico y que sepan cómo es que medimos las audiencias de televisión. ¿Cómo se obtienen las audiencias de televisión? Del total de hogares y personas que ven televisión, se escoge un grupo conformado por mexicanos de los diferentes niveles socioeconómicos, géneros y edades, para ser encuestados sobre cómo viven, quiénes son sus integrantes, cuáles son sus hábitos de consumo de televisión y qué aparatos electrónicos tienen. De estos telehogares, se selecciona al azar una muestra representativa, es decir, que se comporte como todos los hogares que componen las 28 ciudades de la República Mexicana que abarca el estudio. Estas casas son visitadas por un promotor, quien los invita a ser parte del estudio y les explica la importancia de su colaboración, la cual es voluntaria y confidencial. Cuando la familia acepta, el técnico instala un People Meter, una pequeña computadora que se conecta a cada televisor para registrar minuto a minuto cuándo se enciende, en qué canales y programas, en qué horarios, por cuánto tiempo y quién la está viendo. Gracias a un control remoto, con el que cada integrante de la familia registra su actividad frente a la pantalla. Día tras día, el sistema se enlaza a cada hogar y descarga la información almacenada en la memoria de todos los People Meter del país, y así se produce la base de datos de las audiencias de televisión del día anterior. Los resultados están disponibles para que las televisoras, agencias de medios y anunciantes conozcan los públicos, programas y horarios, así como edad, género y nivel socioeconómico de los televidentes. Gracias a estos datos, se toman decisiones acerca de la programación y se planea dónde se pondrán los anuncios publicitarios o los mensajes políticos e institucionales. Bueno, pues, así es como veimos la televisión. Como ustedes pudieron observar, se selecciona una muestra, estamos midiendo a más o menos el 52%. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere con cómo se comportan la mayoría de los hogares? ¿Cómo miden ese comportamiento? ¿Qué rasgos característicos debe tener ese comportamiento? En realidad es el visionado a la televisión, más que el comportamiento, es cómo nos exponemos a la televisión. Lo que hacemos es que seleccionamos una muestra que sea representativa de 28 ciudades. Algo bien importante, nuestra medición ahorita es en 28 ciudades, representamos en México Urbano más o menos el 52% de México Urbano. Se seleccionan, hacemos una macroencuesta y se seleccionan hogares con, porque se seleccionan de pueblo a nivel socioeconómico, si tienen presencia de niños o no, si tienen TV pagada o no. Cada uno de nosotros está representado por ciertos hogares de la muestra. No podemos hacer un censo porque sería carísimo y el objetivo, esto es un estudio estadístico que nos pueda indicar cómo es el comportamiento respecto al visionado de televisión. Lo que nos dice es cómo el mexicano ve la televisión. Entonces, así es como conocemos cuál es el rating, por ejemplo, de un programa, del debate, del fútbol mexicano, etc. Y sabemos qué porcentaje de personas está viendo la televisión en este momento, lo vio ayer, etc. Entonces, lo que se hace es que se hace toda esta macroencuesta, se seleccionan estos hogares. Estos hogares nos indican, de acuerdo a un algoritmo que determina el nivel socioeconómico, que este algoritmo está determinado por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación y al cual nos apegamos todas las agencias que nos dedicamos a esto. Entonces, se determina el nivel socioeconómico. Y este nivel socioeconómico es determinado por ciertas características como número de focos. No sé si alguna vez los han encuestado y les preguntan cuántos focos tienen. El número de focos, autos, el acabado del piso, regaderas, etc. A nivel de estudios. Entonces, no se pregunta jamás ingresos. Y esto es algo bien importante porque lo que nos dice este algoritmo no es un tema del nivel de ingresos, que de repente se confunde mucho. Tiene que ver con un tema de bienestar, de estilo de vida, etc. Entonces, de acuerdo a estas características, se determina el nivel socioeconómico. Que se pregunta también si hay niños o no. Porque dependiendo de esta característica, si existen niños en el hogar o no hay niños, cambia mucho el visionado. Lo que observamos es que si hay un niño, es muy diferente el tipo de programación que se elige a cuando no hay niños en el hogar. Y también si hay TV pagada o no. Porque eso también depende mucho. Cuando tenemos TV pagada, regularmente el hogar permanece más horas encendidas. Entonces, una vez que tenemos estos hogares, se seleccionan de manera aleatoria. La participación debe de ser voluntaria y se les da capacitación para participar con el people meter. Ahorita vamos a ver en qué consiste el people meter, que es un dispositivo electrónico que se comunica con la televisión. Y esta computadora nos indica qué canales está viendo la familia, qué está sintonizando y cuánto tiempo lo hace. Entonces, este es el people meter, es un dibujo del people meter. El people meter tiene estos botones. Entonces, al jefe de familia se les tiene el número uno, a la madre casa el número dos, ellos eligen el botón. Esto es nada más para ilustrarlo. Y así sucesivamente a todos los integrantes. De tal manera que cuando prenden la televisión, si yo la prendo, este display me dice, hola Ana. Este, y en ese momento yo tengo que registrar. Entonces, si le pongo el número dos, me dice, hola Ana. En ese momento, esta microcomputadora registra que yo estoy viendo el canal dos, o el canal trece, o el canal que esté sintonizando. Segundo a segundo. Si yo le cambio del canal dos al canal trece, registra que ya le cambié. Si en ese momento me aburrí de estar en la sala y me voy a la cocina porque se me tocó hacerme un sándwich, y prendo la televisión de la cocina, y entonces aparece una leyenda que dice, ¿quién está viendo la televisión? Le vuelvo a presionar mi botón dos, y me dice, hola Ana. Ana, en ese momento me desregistra de la televisión que yo estaba viendo para evitar duplicidad. Y llega mi hija, que quiere que le hagan un sándwich. Se registra y ella es el número tres. Entonces le dice, hola Camila. Entonces, toda esa información, Ana y Camila están viendo la televisión y están viendo el canal siete, el dos, el trece, el que sé. Pero en eso me dice, ¿sabes qué? Ya me aburrí y ahora quiero ver otro canal. Quiero ver, no, no quiero ver los cuatro elementos, entonces registra que Ana y Camila están viendo otro canal. Y así todo el día mientras permanezca prendida la televisión. Si llega, por ejemplo, una amiga de mi hija, y también se pone a ver la televisión, cada 15 minutos pregunta, ¿quién está viendo la televisión? Entonces llega su amiguita. Les pedimos a las familias que si llegan visitantes, acá tienen unos botones, ah, bueno, llegó su amiga Catalina. Entonces, ah, le llegó Catalina, Catalina le dice que es una niña de 16 años, se tiene que registrar, le indica que es mujer porque tiene un botón para indicar el género, y le asigna una letra a Catalina. Catalina es la letra A. Entonces ya se sabe que es una visitante, ¿ok? De 16 años, el nivel socioeconómico de Catalina se le asigna al nivel socioeconómico de la casa que está visitando, porque se asume que tiene las mismas características, y entonces hay un visitante que está viendo la televisión en ese hogar. Toda esa información se acumula segundo a segundo durante el día. A las 2 de la mañana comienza un proceso de comunicación de nuestras computadoras centrales, que van y contactan a todos los hogares que tienen instalado el People Meter, y hay un proceso que le llamamos el POLEO, en donde extraen toda la información de los 1.148 hogares que tenemos hoy en la muestra. Extraen toda esa información y se procesa durante toda la madrugada. De tal manera que todos los días a las 9 de la mañana nuestros clientes bajan esa base de datos, se nos subimos a un portal en internet, bajan esa base de datos, alimentan sus sistemas, más información y pueden conocer exactamente cómo le fue, por ejemplo, el partido de la selección el sábado. Solo tienen el lunes, pero hoy tienen la información de las novelas, de los noticiarios, de todo lo que pasó el día de ayer. Entonces, si Procter & Gamble, Lundie Leve, quien sea, lanzó una campaña el día de ayer, sabe perfectamente cuánta gente lo tiene. Cuánto tiempo, etc. ¿Algunas? Ningún hogar puede entrar a participar en el panel si no nos aseguramos que su participación es correcta. Díganme. Es que no se llaman, ¿de cuánto es la muestra? La muestra ahorita es de 2,148 hogares, hoy. Y podemos instalar hasta 10 televisiones. La familia nos tiene que decir, ah, pues nosotros tenemos 4 televisiones, 10, etc. ¿Ok? Entonces, tienen que ser televisiones que ellos declaren que están funcionando. Puede ser, y sobre todo después del apagón analógico, que hay una televisión que nos dicen, esta yo mamá la tengo para ver mi DVD, o para jugar PlayStation, la instalamos. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros no nada más estamos registrando, si ven televisión, también estamos registrando que estén, o jugando a videojuegos, o viendo una película, o a través de mi Blu-ray me estoy conectando, veo Netflix, estoy viendo claro video. Hoy por hoy no les puedo decir si están viendo Netflix o claro video. estamos evolucionando para llegar a ser ya, en Estados Unidos ya Nielsen no hace, hoy en México todavía no lo estamos preparando, pero sí saben los clientes que están viendo un rubro que se llama Otros, y que están viendo otro contenido, que no es televisión ni abierta ni pagada, pero es otro contenido. Y te digo que hoy estamos con 2,148 hogares, porque nos estamos expandiendo. A partir de julio, la muestra empieza a crecer, nos vamos a 2,800, pero vamos a reportar audiencia de 68 ciudades, para empezar a reportar, a representar al 70% de México urbano. ¿Alguna otra duda? ¿O pregunta? ¿No? Bueno, entonces cada uno de ustedes está siendo representado por una persona de sus mismas características en la muestra. Entonces, aquí está ya mucho más grande nuestro control remoto, tiene su reloj, nos indica si la tele está descompuesta, si está descompuesta tenemos que inhabilitarla, porque es una televisión que ahorita no está produciendo, y nos comprometemos a sustituírselas por una de sus mismas características, en lo que se las arreglamos. La familia nos tiene que indicar si está de vacaciones, cuando hay un visitante, aquí tenemos la opción para indicar si es hombre o mujer, este control no lo utiliza el hogar, si hay cambio de señal, aquí está la asignación de invitados y la asignación de los miembros de la familia. ¿Por qué es importante que nos indiquen que estén de vacaciones? Nosotros tenemos que dar un seguimiento constante, si la familia de repente, pero a lo mejor ustedes se quedan pensando, ¿qué pasa si llegan y nos invitan a participar? Y a lo mejor se dice, ¡qué pesado estar ahí registrándome y todo! Entonces, puede ser que la familia se llegue a alcanzar. Entonces, si dejan de participar de manera adecuada, nosotros lo que tenemos que hacer es invitarlos a que sigan participando, pero tampoco podemos forzarlos, porque eso tiene que ser voluntario. Si de pronto se cansan y ya no quieren participar, pues tenemos que llegar y decirles, pues gracias, y nos tenemos que llevar todo el equipo. Lo que les pedimos es que sea absolutamente confidencial, solamente si llegan los invitados, pues tienen que decir que sí participan. Pero si andan diciéndole a todo el mundo, yo tengo un equipo en mi interés, eso puede llegar a ser peligroso, porque si la muestra llega a ser divulgada, corre el riesgo de que cualquier cliente, cualquier televisora llegue y les ofrezca dinero para que se introducen sus canales. En ese momento perdemos confidencialidad. Y entonces tendríamos que derrotar la muestra. De hecho ya tuvimos un suceso bastante desafortunado, hace unos seis años, en donde tuvimos un atentado, se divulgó la muestra y tuvimos que derrotar absolutamente todo el mundo. Los hogares tienen que permanecer en un máximo de cuatro años, porque también se genera un cansancio y se van rotando paulatinamente. No los rotamos a todos cada cuatro años, regularmente es el 25% de la muestra cada año para que esto sea paulatino y no rompamos tendencias. ¿Dudas hasta aquí? Sí, y también para evitar la rutina. Yo creo que el Big Bang, todo el asalto a vida, la voy a seguir viendo las 11 próximas temporadas. O sea, ya no te voy a dar otros resultados. Pero en radio, por ejemplo, ya sé que estás hablando de tele, pero en radio sí era una práctica que no hacemos ahora, pero que sí hacíamos. O sea, sí te regalaban licuadoras, sí te regalaban pasta y concierto, para que dieran, no escucho radio centro. ¿Sí? Y es más, la publicidad de María me dice, si llegan a comentarle a ustedes, ¿tú me escucha? Sí, con radio tenemos ahí varios temas. Con radio hay varias casas medidoras, a diferencia de televisión. Con televisión nosotros hemos sido quienes han ido, bueno, ahorita ya llegó también una casa competidora. Sin embargo, nosotros seguimos siendo la fuente oficial, porque la industria se tiene que poner de acuerdo, sobre todo con el tema de los clientes. Cuando están conciliando, no puedes decir, ah, pues yo te voy a decir que entonces a mí me va mejor con esta casa medidora o con esta, no es como la hora del observatorio, no llegaste tarde, no, pues es que la hora del observatorio es esta y la otra hora, es que tiene que ser una fuente. En el caso de radio ha sido diferente, INRA tiene ya mucho más de 40 años en este mercado, y aquí hemos entrado varias casas, y entró a la otra, entramos nosotros, entonces es diferente. Nosotros ahorita estamos midiendo radio, hemos aplicado varias metodologías, estuvimos con entrevistas telefónicas, hoy estamos migrando también a un panel con diarios, INRA sigue ahí, y de repente las radiodifusoras tienen diferentes métodos, hace algunos años Nucle Radio Mail justamente, Nucle Radio Mail siempre ha sido creyente de INRA, y de repente empezó con una campaña de, si te hablan por teléfono, no contestes porque atenta contra tu seguridad, entonces no es lo que estoy en cuenta telefónica, y nosotros estábamos haciendo encuestas telefónicas, entonces la MAIS y los mandó y me dijo, oye, ojo, porque no nos vamos a estar perjudicando a mi, se enivo, que nosotros todos los ciudadanos, las agencias estamos haciendo encuestas, y estás perjudicando también al pasar de respuesta, entonces siempre hay como regalo, por ejemplo, cuando empezamos, hacemos las encuestas en centros de afluencia, e iban siguiendo a nuestros encuestadores, entonces tenías ahí la camioneta de Alfa, la de Pantala, la de todo el mundo, entonces llegó un momento en que nuestro presidente, los fundadores, bueno, no nos hagamos tontos, no estamos cismando la medición, tú sigues siguiendo a mis encuestadores, o sea, claro que van a contestar que están en medio de ti, a ti y a ti, pero no es una misión efectiva, por eso tuvimos que emigrar a entrevistas telefónicas, pero bueno, entonces, ahorita lo estamos haciendo con el, con el panel, este, y lo que tenemos que hacer, las acciones que nosotros estamos haciendo, es que los auditamos, o sea, nosotros mismos pedimos una auditoría externa, para mostrar a los clientes, esta es mi auditoría, no estoy sesgado, si yo hago un sesgo, automáticamente elimino entrevistas, para mostrarles que esto es transparente, pero en el caso de la de eso, un poquito ahí también. Sí, digo, en el coche escucho radio, no de tele, eso también es, también es, ¿alguien? ¿Alguna otra pregunta? Pues, con la migración a digital, cambia, en el sentido que ya puedes medir más cosas. Con la migración a digital, ¿te refieres a cuando viene el apagón analógico? Tanto en tele como en radio, si también ya, tú ves en la pantalla del coche, que estas señoras están escuchando cosas. Ah, ok. Ese sí, de regreso, también haya datos que se puedan reconectar. Sí, mira, en la parte de radio ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se hace es que se está migrando una tecnología que se llama, es el personal people meter. Entonces, se les da a los panelistas, un dispositivo que puede captar la señal de radio. Acá el tema es que necesitas colaboración de las radiodifusoras, porque le tienen que poner como una marca de agua a la señal. Entonces, necesitas esa participación. El tema acá en el mercado mexicano es que necesitas esa participación y es importante que nos pongamos de acuerdo, radiodifusoras y medidoras, para que justamente le pongan esta marca de agua. Y eso ha sido un poco complicado que suceda. Lo intentamos nosotros mucho antes que Estados Unidos y fue complicado. Estamos trabajando en Estados Unidos, no ha acabado de consolidarse este tipo de medición, y hacia allá vamos. Nuestro objetivo es ir hacia allá. Y estamos en pláticas. Por ahí va. Lo que sí estamos preguntando, por ejemplo, en nuestros cuestionarios y con nuestros panelistas, es en dónde escuchas la radio, escuchas en el automóvil, etcétera. Y si la escuchas también a través de internet, que eso ya también nos da un panorama de que tanto te estás exponiendo al formato digital de radio. Pero todavía estamos un poquito lejos justamente por esto. En el caso de la televisión, estamos más cercanos. Todo ese tema de la expansión que les platicaba va encaminado a que podamos ya también medir toda la parte digital. Y ahorita les voy a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en Estados Unidos y hacia dónde vamos. Y cuáles son las acciones que vienen ya también para México. Y con el apago en analógico también nos pasó. O sea, hubo una baja en el encendido, pero lo que empezamos a ver es cómo se empiezan a exponer justamente otro tipo de contenidos como Netflix, K-Video, etcétera. Y cómo nos empezamos a exponer con otros dispositivos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Pero ¿para qué nos sirve todo esto? O sea, es mucha tecnología, pero ¿para qué nos sirve? ¿Cómo nos exponemos a la televisión? El año pasado, las personas estuvimos frente a un aparato de televisión en promedio al día, tres horas y media. Es más o menos lo que le invertimos a ver la televisión. Ahora, si lo vemos en hogares, en un hogar, la televisión permanece prendida más o menos ocho horas y media en México. Si lo vemos en el encendido promedio, que el encendido promedio lo que nos dice es el porcentaje de televisores que permanecen prendidos, a total personas, el 14% de estos mexicanos en las 28 ciudades que estamos midiendo, es que el 14% de estas personas, estamos hablando más o menos de 55 millones, prendieron la televisión en un día promedio. Mientras que en hogares, que son más o menos 16 millones, tenemos 34%. En el caso de la televisión, la penetración fue del 98.2% en estas 28 ciudades y la televisión de paga 50%. Cuando tuvimos el apagón analógico, en el 2016, la penetración de TV de paga subió casi al 56% y de pronto fue bajando. O sea, del 2016 al 2017 en un año bajó 6 puntos. Esto se debió principalmente a qué creen. El mal servicio de tapete. Cabe mencionar que este nivel es el que traíamos en 2015 más o menos. O sea, tenemos 50, 56 y regresó su nivel. ¿Por una crisis? ¿Por una crisis? Fue como el factor que menos pesó. Que siguen yendo los mismos canales. ¿La televisión por internet? Televisión por internet. ¿Qué fue lo que sucedió en el 2016? ¿Se acuerdan? Empezaron Dish, BTV, etcétera, a mandar muchas promociones. No te quedes sin tu televisión. Tires la viejita. Por la analógica. Entonces empezaron todas estas ofertas. La gente empezó a contratar, pero contrató para no quedarse sin televisión y en eso empezaron a sustituir sus televisiones y empezaron a dejar de pagar estos sistemas. Y los pagaban un mes, dos meses, etcétera. Pero además, ¿quién apareció? ¿Alguien tiene Roku? Sí. ¿Roku? Empezaron estas plataformas, Roku, Apple TV, en donde de repente la gente compra Roku, compra estos paquetes en donde puedes tener todo y tienes la talla pagada y dejas de contratarlo. No son los más, pero empezamos a ver eso. Entonces dejas de contratar a sustituir sus televisiones. Pero algo con lo que nos encontramos es que si yo tenía cuatro televisiones en mi casa, entonces me quedo cuando sustituyo dos, me compro dos planas preciosas, pero estas dos que tenía en el Sony Triniton, las tiro a la basura. Ya no las vuelvo a comprar, no las sustituyo. Exacto. Entonces, esto hace que a mayor número de televisiones en casa, sube el encendido. Entonces, dejo de tener prendida la televisión. Eso también hace que anunciantes y agencias tengan una labor diferente porque ya no regresamos a los mismos niveles de audiencia que teníamos antes. Entonces, la labor de planeación se convierte más complicada. Más allá, ¿qué pasa sobre todo con los grupos de adolescentes y niños? Pues si ya no tengo la tele en mi casa o veo la tele por mi teléfono, ¿no? Entonces, si ya viene el capítulo de Luis Miguel, quiero la tele, lo veo en el teléfono, ya no lo veo en la tele de la casa, no me importa que mi papá o mi mamá estén viendo otra cosa. Entonces, también me voy a otras plataformas. ¿Eso que dijiste de Roco o no sé qué dijiste? Roco es un sistema. Es como Smart TV y esas cosas. Ajá, es como estos sistemas que contratas, es una plataforma que contratas y hay hackers que por $100 al mes te meten ahí toda la programación y olvídate ya de comprar más TV para. Es ilegal en México porque Roco no es ilegal, es ilegal que contrates estos hackers para meter ahí esa plataforma. Entonces, tuve muchos problemas así. De hecho, están subvenidas su venta. Eso es. En realidad, como tal, Roco es ilegal porque te la venden con el paquete legal. El problema es que le meten todas las cosas. es el que está. Exacto. ¿Cuánto más caras? Bueno. Nada. Ya vimos esto ahora. En términos de este encendido que vemos, el 14.7%, ¿cómo se distribuye ya en términos del tipo de televisión que vemos? El 44% de la televisión, este canal es nacional, desde todo ese encendido, de todo lo que sea en televisión, el 44% es de televisión nacional, casi el 30% TV parada, pero hay un 17% que se va a Netflix, Claro Video, que estoy jugando un videojuego, que estoy viendo un DVD, etc. Y un 8.7% a televisión local. La televisión, medimos, Guadalajara y Monterrey, televisión local, o los canales locales del interior de la República. Pero este 17% que ustedes ven de otros hace unos años era bien chiquitito. A lo mejor era un 5%, más o menos, y hoy ha crecido un 17%. Entonces, si ustedes están viendo Netflix, Claro Video, cualquier cosa, están metidos en el 17%. Díganme. Con respecto a la televisión pagada, que también tiene contenidos de televisión nacional, ¿cómo hacen esa referencia? Ah, qué bueno que preguntas eso. Si yo estoy viendo Sky, Easy, Total Play, lo que sea, pero estoy viendo el canal 2, esa audiencia sí se va para acá, para TV nacional. Ok. Eso sí, ahí no está mezclado. Pero es muy buena la cotación que haces, que es muy importante. Porque mucha gente que contrata TV pagada, no lo contrata para ver contenido de TV pagada, lo contrata para ver canales de TV abierta. Por ejemplo, en Tijuana y en Veracruz, que tenemos condiciones ortográficas importantes, que no llega a la señal, contratan muchos sistemas de TV pagada para que pueda recibir bien la señal, porque no importa que pongan estas antenas, de todas maneras no lo ven. De hecho, si nosotros hacemos un análisis de la gente que tiene TV pagada y hacemos un ranqueo, el 23% de esa audiencia se va a canales principalmente de Televisa y de TV Azteca. Consumen muchísimo TV abierta. Ok. Amo la gente que tiene TV pagada. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos muchísima fragmentación. Hay más de 100 canales de TV pagada y de esos 100 canales hay muy pocos que concentran esta audiencia, casi más o menos en promedio son 10 canales los que concentran la audiencia y son contenidos muy específicos los que se ven. y además la estrategia que están siguiendo muchos canales de TV pagada es que están ofreciendo ciertos paquetes y muchos los están contratando. Entonces tienes HBO Go entonces ya no contrato toda la plataforma me contrato el Fox Play o el HBO porque ya nada más son contenidos muy específicos los que me interesa y no me contrato todo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, del Shetan a TV Nacional y TV Pagada ¿saben qué porcentaje o cuál es la edad de las personas que ven más TV Nacional o TV Pagada o los que no otros? Sí, ahorita vamos a... Ah, bueno, así por separado TV Nacional regularmente estamos hablando de los 35 para arriba 35 años en adelante para adentro y TV Pagada tenemos un público más joven no lo tenemos aquí desagregado y lo mismo pasa por ejemplo por los otros es un público más joven pero la TV Nacional está consumida por un público mayor más o menos ahorita les traigo la desagregación pero más a total televisión pero si les interesa después por favor se los puedo mandar desagregando con mucho gusto ¿Cómo se ve la televisión en un día normal? Las televisiones se van encendiendo a lo largo del día aquí tenemos un día normal de las 2 de la mañana en adelante entonces aquí como pueden ver ahora esta es la nueva de abogada aquí tenemos un nivel muy bajito de televisiones encendidas en realidad se empieza a encender a las 6 de la mañana que es cuando empezamos a ver los noticieros la línea amarilla es la que nos indica el día normal un día promedio entonces empezamos a ver poquito a poco acá a las 6 a las 7 se empieza a encender los horarios más caros para vender un anuncio de televisión ¿cuál creen que sea? 7 aquí es en donde tenemos lo que se le llama el prime time es el horario más caro ¿por qué? porque tenemos a más gente viendo la televisión entonces estos son los horarios más caros pero ¿qué sucede cuando tenemos un evento atípico? como la final de fútbol Monterrey entonces observe cómo empezamos ok con un ranking más alto pero acá que es justamente el horario de la final no sé si se acuerdan que antes los finales de fútbol por ejemplo pues los teníamos acá por ejemplo cuando era Pumas que Pumas fue a las 12 acá pues de repente un día cuando perdimos cuantiles o pasaron acá ¿por qué creen? pero es para que no les diera calor a los jugadores porque aquí tenían mucho más porque pueden vender más entonces ya al final decidieron poner más acá ¿por qué? porque se vende más pero observen cómo brinca más por ejemplo con eventos como el desafortunado 19 de septiembre o la caída de las Torres Gemelas ahí es cuando vemos picos aquí tuvimos un pico importante el 11 de septiembre o el 19 de septiembre que definitivamente la audiencia subió muchísimo que son días atípicos día de las madres día de las madres tenemos un menor sepan que hay gracias a Dios están viendo la televisión se supone que están vestiendo a su mamá y en navidad pues definitivamente no estamos viendo la televisión es más bajo entonces si queremos anunciar algo en navidad no es el día adecuado porque no tenemos aquí mucha audiencia sobre todo acá ¿ok? caso contrario el 25 y el 1 de enero aquí sí tenemos un piquito más alto porque la gente sí está viendo más la televisión está en casa en el recalentado etcétera ¿ok? pero esto es más o menos cómo se comporta un día adecuado algo importante que olvidé mencionar es que todos los días nuestro apartamento de control de calidad a las 7 de la mañana empieza a observar esas tendencias si de repente ve que aquí hay un pico de audiencia no liberamos los datos porque si no pasó algo extraordinario y tenemos picos de audiencia aquí o aquí o aquí tenemos algo para abajo no se liberan los datos porque quiere decir que algo sucedió con la medición y no podemos liberar si no hay algo que lo explique ¿alguna duda? ¿no? ¿el caso Ripson nos podrías enseñar cómo vimos todos? pues qué bueno que lo mencionas con esos casos ¿qué es lo que sucede? nosotros tenemos reglas de edición nuestro día corta a las 2 de la mañana ¿por qué? porque tenemos películas que no cortan a las 12 del día entonces para que tengan la programación completa entonces cuando de repente un hogar se queda dormido y se queda la televisión pegada se queda prendida de repente hacemos como ciertos cortes y le llamamos el hogar digamos dormilón porque si les hago ¿no? entonces tenemos mucho cuidado que no se haya quedado ahí pegado porque entonces quiere decir que nuestra audiencia se quedó dormida entonces tenemos mucho cuidado de ver esos detalles entre las reglas de edición en automático y hay que analizar pues en ese caso muchos se quedaron aquí pegados entonces la línea quedó por acá porque todos estábamos pegados a la televisión entonces tuvimos que ser cuidadosos con esas reglas de edición porque si era un visionario real la gente sí estaba viendo la televisión entonces tuvimos que ser cuidadosos de no sacar esos hogares que sí estaban viendo la televisión en estos momentos bueno pasando a tu pregunta ¿cómo se compone la audiencia de televisión? ¿quién está viendo la televisión? como pueden ver en términos de nivel socioeconómico el nivel socioeconómico medio bajo y bajo son los que tienen el mayor visionado de la televisión el menor grado el ABC más que es el alto y el medio alto el 14% pero el grueso de la población que ve la televisión lo tenemos en el nivel bajo y medio bajo y presunta que las mujeres vemos más televisión que nosotros ok eso es más o menos como vemos la televisión no tenemos el nivel alto por separado que es muy complicado llegar a los niveles altos por eso los tenemos que conglomerar en el ABC más de hecho es muy complicado que alguna casa de televisión llegue a un nivel alto todo separado casi todas las juntan en el AB pero es muy complicado llegar a nivel alto que si tenemos esta separada por los cuatro rubros y ya se las compartimos con Raúl pero esto es a total televisión bien ahora cuáles son los géneros que más se transmiten los que más vemos y cuáles son los más rentables cuando hablamos de rentables un género se dice que es rentable cuando le dedica poco tiempo a ser transmitido pero que le regresa mucha audiencia entonces vamos a ver cuáles son los géneros y ahorita les detalle un poquito más a qué nos referimos entonces los que tienen el 80% de los programas de los programas transmitidos son Magazine que son programas como Hoy o Vive la Alegría con dicieros caricaturas telenovelas series y películas y los más rentables son el Dramatizado Unitario que es la Rosa de Guadalupe por ejemplo o como dice el dicho telenovelas reality shows concursos cómicos y deportes y los que más se vieron el año pasado fueron La Pelea del Canero contra Julio César Chávez Jr. El Género Deportes que fue visto por personas de 19 años y ahora fueron 4 millones de personas estamos hablando de un grupo de personas de 19 años a más la telenovela El Amor con 3 millones de personas la voz con 3 millones de personas hoy voy a cambiar está etiquetada como magazine fue el el programa de la Alessio la vida de la Alessio y enamorándome de a Ramón con 3 millones de personas lo más visto de la vida y vamos a ver ahora la rentabilidad la línea azul nos indica el tiempo que le dedica la televisora a la transmisión del género la línea morada nos indica la audiencia mientras más alta esté la línea morada nos indica que fue más rentable de tal manera que lo más rentable que tiene la televisión es la rosa de Guadalupe el dramatizado de tal de hecho esta línea que yo les acabo de enseñar del encendido es a total televisión pero si la viéramos nada más de las estrellas del canal 2 esa línea iría así así y así ese es su programa es más alto el rating de la rosa de Guadalupe que la telenovela en la noche aquí estás poniendo la audiencia así es y el tiempo son menores que la telenovela acá el tiempo es menor y la audiencia es más alta o sea se le dedica menos tiempo a la transmisión del dramatizado unitario que a la audiencia que le regresa es muy poquito porque dura 60 minutos o sea de la proporción el día tiene 1440 minutos entonces son 60 minutos versus la audiencia que lo que se hace es que cuánta audiencia tiene todo el canal versus la audiencia que le regresa este programa y tiene claro que aquí en la matriz a unitario tenemos la rosa de Guadalupe como dice el dicho ¿qué más tenemos? José Ramos está casos de la vida real y no me acuerdo la de Azteca eso es el top sí, ¿verdad? esos son los que generan esto pero hay otro no me acuerdo el de Azteca pero estos son los que lo componen y específicamente la rosa luego tenemos reality show y luego tenemos acá las telenovelas que también se les dedica o sea poco tiempo pero lo que les merece es bastante magazine aquí tenemos hoy y viva la alegría no son tan rentables los de todos que hicieron están con parejo las series no son tan rentables deportes tienen rentabilidad cómicos concurso ahí estamos la voz exatlón 4 minutos dudas hasta aquí o sea vemos más telenovelas y la rosa de Guadalupe que de fortes sí tienen más audiencia dudas pero también se incluye que hay más telenovelas de todo el día o sea contra como dices el dramatizado unitario sí tienen más emisiones de telenovelas pero ojo o sea sí tienen más emisiones de telenovelas pero también 12% lo que se les va dedicando pero son 3% pero la proporción 321 contra 766 contra 29 es de hecho acá le dedican 60 minutos acá las telenovelas le dedican como 240 así nos exponemos pero eso es a veces a veces nos quejamos mucho a la televisión pero es que nos gusta a veces vamos a las conferencias una vez estábamos en la universidad de Zacatecas y entonces fue un justamente un periodista de Televisa y le tiraron duro 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 que la programación etcétera estaban unas chiquillas acá estaban como en cuarto semestre y le tiraron fuerte al cuate no me acuerdo como se y bueno pues ya pasó y entonces le decía de los contenidos total que termina fue todo el ciclo de conferencias era un viernes y de repente esas mismas chiquitas que le habían cuestionado de repente ya vámonos ya no vamos a la última conferencia porque hoy se acaba Rebelde si o sea y si ponemos un ranqueo de las telebelas o sea es lo que más raja en base se grafica los programas de todo magas son los que más invitan solo los que más tiempo le dedican o sea los programas de magas si le están dedicando demasiado tiempo 20% del tiempo pero en la audiencia no nos regresan tanto programas como hoy Viva la Alegría no me acuerdo como se llama el programa que sigue de hoy pero eso es constante o sea porque me sorprende como que si tienen el dato de que ese tipo de programación no les es tan rentable en cuestión de audiencias siguen produciendo más programas de ese tipo porque es que es como el relleno de las horas a nivel a nivel competencias con lo que quieras o sea también te tienes que medir contra tu competencia o sea total día pero a nivel competencia pues es lo que tienes o sea si como que tengas que se más en producción también se los pagan mucho los congresistas que se han usado en esa o sea los patrocinadores durante si duran cinco horas tienen un montón de patrocinadores y no gastan ya hay muchísimos anuncios no dependiendo en términos de lo que les reza de audiencia pero todavía falta cruzarlo con ventas todo lo que ellos generan en ventas ahí quizás si les reza porque también hay que tomar en cuenta seguramente un anuncio acá es mucho más caro que un anuncio acá y es muy probable que alguien que quiere vender a Ariel o algo así le compre mucho más acá porque le sale caro también hay que tomar en cuenta ¿tú das? Hablamos de los realities los reality shows que estoy viendo que es muy malcito pero igual también se realiza muy bien ¿vale? sí bien poquitito es que no me acuerdo que la litigula de pasado Masterchef ah Masterchef sí Masterchef fue un boom y fue un boom más caro en redes sociales porque además genera mucha filia ¿no? debate presidencial vamos a que vale con la tele debate presidencial ¿qué fue lo que sucedió en el debate presidencial? bueno fue visto por 12.64 millones de personas ya en edad de votar 18 años más ¿ok? que fueron o sea por lo menos vieron el debate un minuto ¿no? gracias a Dios entonces y respecto al primer debate tuvimos 11.11% más de los que lo vieron en el primer entonces ahora el martes esperamos que de hoy en ocho lo vean más ¿ok? ¿cómo se compuso? ¿se acuerdan quién ve más televisión? bueno o sea aquí fue al revés lo vieron más entonces un poquito más pero lo vieron más ¿por qué no se los traigo aquí? pero andábamos viendo las películas ¿qué estaban viendo? ¿el de la dos? el click click ¿no? pues es que estaba la serie de los Miguel no pero no estaba viendo la serie de los Miguel estaba viendo el debate pero este empezó después de la final estaba viendo click la película ahora ojo porque de todas las personas que tenían prendida la televisión solamente el 46% estaba viendo el debate o sea que hubo ahí un 54% que estaba viendo otra cosa aquí tenemos personas de menos de 18 años pero hay un 54% que no les interesó el debate y luego nos quejamos vamos a ver rango de edades ¿cómo se vio el debate? ¿se acuerdan quién veía más la televisión? de 19 32% de BE y 16% de más las clases van 16 y 32% o sea aquí tenemos un 48% acá tenemos un 35% del C y un 14.9% del ABC más es el número total de 12.64 es simplemente la extrapolación de su muestra si la muestra está cerrada o así y ahí hay unos márgenes de robo aquí tiene que me llaman y estamos hablando solamente de nuestras 28 ciudades no estamos considerando al resto del país y es que bueno que hacen esa información en edades 18 a 29 años 20% los de 30 años 32.6% de 30 a 44 45 a 54 son de 16% y 55 más 30% así fue como se compuso la audiencia quien más lo vio fueron las personas de 60 a 44 entonces si siguen nuestra página de Facebook estos datos los vamos a sacar yo espero el miedo porque estos datos están publicados en nuestra página de Facebook para que hagan el comparativo también entonces bueno esperamos que estos números suban y tengamos más pero así es como se ve el debate ¿dudas? ¿no? bueno listo chicos ¿qué pasa ahora? porque estos números de audiencias son muy importantes pero como lo decíamos ¿por qué si no es rentable? ¿qué pasa? bueno porque hay anunciantes que están comprando nosotros nos dedicamos también a monitorear todos los anuncios que pasan por televisión radio prensa y revistas ¿por qué? porque el cliente los necesita para monitorear que todo lo que compró porque cuestan millones de pesos estos anuncios necesita monitorear que se pasó para monitorear sus presupuestos y para también ver que está haciendo la competencia ¿por qué creen que Coca-Cola se sigue anunciando si es el refresco número uno en México? para que la competencia no se... para no darle espacio exactamente porque si se deja de anunciar pues le ponen el mercado entonces ¿qué es lo que sucede? ¿y qué pasa con todos estos reportes? resulta que en televisión tenemos ¿saben qué es laboratorio genoma? ¿quién sabe qué es laboratorio genoma? ah bueno todos estos de genoprazol aspexia que es un modelo de negocio bien interesante porque tiene unas compras por volumen impresionantes en televisión entonces el anunciante número uno aquí estamos viendo que el año pasado tuvo 22 mil 738 anuncios de televisión que no me imagino un modelo muy interesante en donde lo que hace es que lanza un anuncio lo tiene algunos días no le funcionan las ventas lo cambia y lanza otro que es muy diferente de lo que hacen los demás anuncios es un modelo muy agresivo en términos de mercado luego tenemos a Proteragam con 20 mil Matel de México con 10 mil Bingo 8 mil y Coca-Cola 5 mil ¿ok? luego tenemos radio en radio tenemos a Walmart que evidentemente en Walmart es una dinámica diferente por ser tienda de autoservicio tenemos que tuvo mucho más inserciones luego tenemos Liverpool Chedral Visoriana y Comercial Mexicana ahí sí la categoría de tiendas de autoservicio está reina luego tenemos Vitex son pronósticos deportivos esto es prensa aquí tenemos ya menos inserciones aquí teatro MEX que son funciones de teatro Dish Tencel y Lanamex y por último en revistas que son mucho más esporádicas porque si no son mensuales quincenales cuando mucho semanales tenemos General Motors otra vez por los psicoseportivos Samsung y los zapatos perdónenme esto no es 2017 es el último Q del 2017 entonces todavía está mucho más concentrado entonces nada más de octubre noviembre y diciembre fueron todos estos anuncios ¿Dudas? ¿Qué te refieres con Q? ¿Por qué? El último trimestre octubre noviembre y diciembre fueron los anuncios que por eso tenemos acá a Matel Matel regularmente aparece por los juguetes ¿Dudas? Entonces todo esto representa muchos millones de pesos que es entonces donde les digo que las agencias tienen que estar jugando con estos presupuestos y cuando digo jugando es ¿Cómo hago para justamente cumplir los objetivos que tengo con mi anunciante y que este anunciante me dice con el mismo dinero tienes que hacer lo mismo y si no los cumples entonces voy a tener que cambiar de agencia y que además se tienen que reclamar a la televisora y que la televisora también si le está subiendo el precio la televisora también tiene que estar batallando y ver con el mismo plan comercial ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo que generar ventas? ¿Cómo compito contra los demás medios? ¿Cómo evoluciono dentro de mi mismo medio? Entonces se convierte interesante el asunto Claro Claro que eso ha cambiado mucho porque ya no lo vemos en el comercial que vamos a un corte comercial y vas a un corte comercial sino que en el contenido en radio y en tele también lo he visto que en radio hacemos muchas entrevistas ya pagadas que parece el info y ahora que mencionas eso en las revistas tenemos el famoso ahora le llaman la directoria la que se llamaba el reportaje pero cuando ustedes ven estas revistas ya sea empresa o digital que dicen este maquillaje de artista no sé qué tanto y entonces te dan toda una cama y una clase de maquillaje pero te están metiendo ahí Mary Kay y amor L'Oreal etcétera pero es todo un advertorial o public reportaje y justamente es eso cuando estamos viendo el programa de televisión y llega el comercial y le cambiamos ¿qué es lo que pasa? que las mismas televisoras tienen que cambiar y entonces tienen que inventar inventar ambos formatos entonces tenemos también lo que le llamamos el producto integrado que también reportamos ¿qué significa esto? que yo estoy en su telenovela y si tú tú nos presenta su telenovela se fue a maquillaje entonces está el tocador precioso y está la crema Pons está Redoxone abren el refrigerador y sacan la leche Lala todo eso es absolutamente pagado eso que le llamamos el producto integrado o estos programas justo de magazine se prestan mucho para eso antes estaba el chef foro pesa pero ahora está que la sal de mar que se toman el mes café entonces te permite interactuar y eso le da también un valor testimonial a la marca importante entonces cuando tu conductor favorito con el que tienes cierta empatía te cae bien o los señores ahora que vienen mundial ¿no? y que tienen el foro corona o que están jugando con la marca hace muchos años cuando estaba todavía José Ramón las diademas de José Ramón tenían telcel la laptop de José Ramón tenía telcel entonces era estar monitoreando en aquel entonces era como un trabajo especial ¿dian? Ajá es que me entendía cómo monitoreabas un producto un producto integrado este tu agencia de publicidad te dice revísame ABCD hay dos maneras hay dos maneras el producto integrado como lo conocen los que son menciones cápsulas banners virtuales todo eso todo se hace manual pero tenemos una clasificación que es la que ya tenemos acordadas con las televisoras porque las televisoras lo que nos dicen es a ver yo tengo todas estas acciones que es que pueda aparecer interactúa con el producto aparece la teleobra etcétera pero hay otro tipo de acciones que justamente para estos eventos las marcas contratan entonces lo que hacen es voy a ver ven yo voy a contratar esto y tengo entonces el foro corona o el foro telcel o lo que sea que hayan contratado porque pues hay muchísima atractividad para eso entonces voy a tener el foro voy a tener la cantina y entonces voy a poner aquí este la marca y en la en la diadema en la laptop en el reloj en el micrófono entonces nos tiene que dar todo eso y nosotros tenemos la junta con nuestro equipo de monitoristas para que todo lo vayan registrando y entonces eso es un trabajo digamos especial que les tenemos que traer más a una base especial a ellos para que tampoco se digamos se manche la base regular porque eso es algo especial es un trabajo ad hoc pero eso es artesanal y es manual porque la manera en la que nosotros monitoreamos todos los anuncios tanto de radio y televisión es con un monitor automático lo que hace es que se graba la señal tenemos un servidor que abre las huellas digitales de los spots los registra y tenemos un banco de firmas entonces cada vez que entra un nuevo anuncio checa y valida que la firma no sea igual si es diferente lo da de alta como nuevo si es igual es el segundo spot de Coca-Cola y ya tenemos toda esta clasificación en sector subsector etcétera por ejemplo si es de Coca-Cola ya sabemos que pertenece al sector bebidas subsector bebidas no alcohólicas categoría refrescos si es un spot de Victoria es el sector bebidas subsector bebidas alcohólicas categoría cervezas y así cada producto está clasificado en sector subsector categoría entonces tenemos más de 500 categorías clasificadas en estos grupos pero los spots regulares son los que entran por este monitor automático todo lo digamos integrado es artesanal que es amante porque no hay manera de que lo registren así o sea imagínate una mención no hay como lo detectar en radio no se puede hacer porque es mucho más difícil en radio nos piden a veces el testigo ajá exacto es testigo alguna otra duda si en internet hay un tipo de curiosidad que se llama native advertisement que es como que te presentan una especie de reportaje con información sobre algún problema específico y luego te venden un producto relacionado con ese problema no sé por ejemplo te venden es un reportaje sobre los sácaros en la cama y luego resulta que es un anuncio pagado por todo mi mundo para comisionar a sus cochones a través de ácaros ¿entraría en este tipo de publicidad? sería como no estamos cerca del monitoreo de internet pero eso que tú dices es cápsula informativa esa sería parte de acciones especiales de llamados pero sería una cápsula informativa si lo tuviéramos en televisión apenas vamos a incursionar en el monitoreo de internet pero sería más así ¿alguna otra duda? ¿no? bueno ¿qué pasa? de todas maneras aunque tenemos estas acciones el 76% de lo que nosotros reportamos es spot regular 17% autopromo que es cuando las mismas televisoras están autopromocionando sus programas y el 7% son estos este spots de producto integrado ¿ok? por ejemplo cuando dice no se pierda hoy el capítulo de su telenovela tal y tal o hoy en el noticiero la situación en Guatemala por ejemplo todo eso entra dentro de autopromocionales pero sigue siendo la mayor parte de lo que vemos spot regular ¿cómo lo ven los clientes? acá les traemos tres ejemplos de tres categorías tiendas departamentales juguetes y shampoos entonces en tiendas departamentales otra vez el último trimestre del año pasado octubre, noviembre y diciembre tenemos que las tiendas departamentales tuvieron 374 inserciones una tienda departamental perdón de estas 374 inserciones el 88% fueron de 10 segundos y 12% fueron de 20 segundos el 63% de estas inserciones fueron en el canal las estrellas y el alcance que tuvo fue del 66 o sea esta campaña alcanzó el 66% del total de las personas con una frecuencia esta campaña fue vista 12 puntos casi 13 veces ¿ok? en el caso de los juguetes esta marca tuvo 260 inserciones de las cuales el 100% fue un anuncio de 20 segundos el 86% se transmitió en el canal 5 y acá tenemos dos targets total personas y niñas alcanzó al 55% de las niñas de 4 a 18 años y al 48% de total personas en el caso de las niñas esta campaña fue vista 12 veces y en el caso de total personas 7.8 veces y en el caso de Shampoo fue una campaña que tuvo 1246 inserciones o anuncios y estos anuncios todos fueron de 20 segundos el 61% fueron transmitidos en TV Azteca alcanzó al 81% de las personas y fue visto 19 veces aquí ¿cuál es la diferencia? que esta es una campaña de un producto estacional porque fue ya el último trimestre esta fue una tienda departamental pero el Shampoo en realidad es una marca que se está anunciando a lo largo del año por eso necesita también mucho más inserciones esto es justamente lo que ven nuestros clientes y cómo van midiendo estos son los objetivos que tienen que entregarle a sus anunciantes regularmente o bueno si yo tengo que alcanzar el 70% bueno aquí voy un poquito más bajo aquí se superó aquí se tienen que esforzar un poquito más dependiendo también cuál sea el objetivo a lo mejor en el caso de los juguetes el objetivo no era el 70% por la estacionalidad acá el resto de los el 63% fue de las estrellas José Lo ¿por qué el resto está en el TV pagado? sí hay muchos de pagada en ese palacio de la noche ok entonces ¿esto es para eso yo? lo que pasa es que luego vamos con clientes y no nos ponemos las marcas para no en sus actividades el resto de las demás acciones están en TV para o sea el 63% de los anuncios estuvo en las estrellas pero los demás fueron en TV para diferentes canales de TV ¿sí? ¿alguna duda hasta acá? hay acá me faltó el 26% aquí las damas de casa por ejemplo esta fue una muy buena campaña porque si el champú estaba dirigido a damas de casa tenemos un 85% de damas de casa alcanzadas y un making que lo vieron en promedio 26 veces que ojo cuando también tenemos una frecuencia tan alta quiere decir que ya también tenemos que cambiar la versión porque empieza a generar desgaste entonces hay que cambiar también la versión bueno ¿cómo nos exponemos a la televisión? que era parte de lo que estábamos diciendo hace rato tenemos un 13% de aumento de usuarios de internet cada vez tenemos más usuarios de internet la televisión se ha reducido en un 5% de visionado este encendido que yo les he dicho se ha visto reducido en un 5% ha aumentado el visionado de TV parada la penetración como les decía tenemos un 98% de TV abierta en un 50% de TV parada pero hay un 32% de aumento de exposición a la radio digital revistas digitales periódicos digitales y también la televisión digital esto origina que no nos expongamos de igual manera a la televisión y esta es la gráfica que les decía que les traía de Estados Unidos hoy no lo estamos midiendo aquí pero el objetivo justamente es llegar a esto en Estados Unidos estamos ya midiendo lo que le llamamos el total audience que no es nada más medir la televisión sino todas las pantallas sin embargo observen siendo Estados Unidos en Estados Unidos la televisión se ve en un día por medio cuatro horas en el 2015 bajó en el 2016 a cuatro horas y en el 2017 tres horas cincuenta y cinco tenemos lo que es el de verlo time shifted viewing el time shifted viewing es cuando nosotros dejamos clavando nuestro programa y lo vemos al otro día en Estados Unidos empezaron con media hora media hora y este el último el año pasado el segundo a treinta y dos minutos este año en México empezamos a medir esto hoy no lo estamos midiendo ya lo vamos a medir luego tenemos DVD y Blu-ray más o menos se mantiene siete siete seis dispositivos multimedia siete siete seis las aplicaciones en smartphone son las que están creciendo una hora una hora cuarenta y tres dos horas y media esto quiere decir que este es el que le está ganando terreno sin embargo tampoco es mucho pero este está ganando terreno eh internet en la PC cuarenta y tres cincuenta y siete cincuenta y dos está bajando cada vez estamos teniendo menos uso de la PC y las aplicaciones en la tablet ve de treinta y dos y treinta y cuatro estamos aumentando nuestra exposición en los dispositivos pero quien está ganando terreno es justamente el smartphone ok no estamos insisto midiéndolo ahí en México pero hacia allá vamos ahora que si estamos teniendo en México en México en 2015 veíamos cuatro horas cuarenta y siete cuatro treinta y nueve y estamos en cuatro veintiocho y en el caso de esto es la televisión en vivo pero cuando hablamos del famoso IoT es decir que estamos viendo Netflix o películas o jugando videojuegos eh tenemos una hora diecisiete una hora treinta y ocho y ahora estamos en una hora y media pero esto es lo que le estamos dedicando más o menos a la televisión ¿sí? ¿dugas? ¿tienes informes de Europa? ¿Europa se comporta semejante a Estados Unidos? si tenemos informes no se los tengo aquí pero déjame ver si los investigamos lo que sé que en Europa este este está creciendo muchísimo de repente llega ya a aportaciones importantes todo lo que es el visionado posterior déjame no lo tengo acá pero déjame ver si se los consigo porque si lo tenemos porque a otros países a donde ya lo tenemos es el caso más cercano pero si lo tenemos bueno cuando viviremos a sesenta y ocho ciudades porque hoy estamos haciendo nuestra macro encuesta que es lo que vemos por ejemplo las regiones del norte y el pacífico tienen mayor acceso a internet un cincuenta por ciento entonces ahí vamos a ver un comportamiento diferente también a la televisión mientras más acceso a internet tenemos tenemos baja el incendio hogares en los hogares en la región centro y sureste tenemos una alta penetración de TV pagada que era lo que les decía también por temas de horografía sobre todo para decidir la señal seis de cada diez hogares en la región pacífico acceden al contenido vía streaming eso también va a modificar el incendio de televisión y ocho de cada diez personas en México se gastan en poblaciones urbanas entonces esto va a ser importante y por de ahí la necesidad de emigrar a 68 ciudades ahora ¿qué pasa con el tema digital? antes era muy fácil como les decía mandar un mensaje teníamos ciertos medios y llegaba a la audiencia hoy no hoy cuando vemos la televisión tenemos el smartphone tenemos la computadora el medio se convierte en el mensaje entonces cada vez es mucho más complicado ¿y qué es lo que tenemos? nosotros tenemos una solución que se llama social content rating en donde no estamos midiendo como tal internet pero si estamos midiendo twitter, facebook e instagram y lo que nosotros les estamos diciendo es ¿qué se está diciendo de los contenidos de televisión en las redes sociales? lo que nos permite es explicar un poquito por qué se prefieren ciertos contenidos de televisión el 83% de la audiencia de televisión interactúa al mismo tiempo con las redes sociales entonces yo no te puedo decir ¿por qué ven La Rosa de Guadalupe? a través de mi people meter yo tengo cuánta gente está ahí, cuánto tiempo pasan pero qué les gusta por qué les gusta qué es lo que les gusta eso no lo sé pero este tipo de interacción que tienen con las redes sociales a través de estos comentarios sí me da un panorama mucho más amplio de esto entonces por ejemplo el 48% de los twitteros también lo hacen sobre marcas entonces en julio lo que vimos es que tuitearon sobre servicios de música digital celulares y vehículos en agosto servicios privados de transporte celulares y servicios de música digital se repite en septiembre sobre cerveza servicios privados de transporte y celulares son las categorías con más conversación entonces estoy hablando de cierto programa pero estoy hablando también de estas categorías esta es información importante para los anunciantes porque yo estoy comprando un partido de fútbol y en el partido de fútbol están hablando a lo mejor servicios privados y transporte entonces estoy perdiendo una oportunidad y estoy metiendo a lo mejor mucho dinero a otra categoría cuando estoy hablando de las interacciones por medio por ejemplo porque aquí estamos midiendo un poquito de Netflix resulta que los jóvenes de 18 a 24 años son los del 3% están hablando de contenidos como Netflix por ejemplo entonces cuando estamos hablando de Netflix tenemos mucho más concentración de jóvenes mientras que cuando estamos hablando de contenidos de TV pagada de TV abierta tenemos menos contenido de jóvenes y más de 25 a 34 son las interacciones que tenemos por medio ok pensando un poquito en lo que nos decías hace ratito pero aquí estamos hablando de Twitter ¿qué pasó con el segundo debate? pero ahora en redes sociales lo vimos en tele pero vamos a hablar de redes sociales se generaron 4.2 millones de interacciones acá en lugar de hablar de rating cuando hablamos de interacciones es porque mandé un tweet porque le di un like le di un me gusta etc pero acá en el caso de internet tuvimos 45% menos de interacciones que en el primer debate mientras que en tele se vio más lo que observamos es que en internet hubo menos interacciones de esas interacciones 3.2 millones fueron en Twitter y 936 mil en Facebook de un total de 4.2 los candidatos con más menciones fueron para el primer debate 154 mil para mí mientras que en el segundo Mitch se superó con 203 mil Ricardo Naya tuvo 139 mil y bajó a 127 mil López Obrador 20 mil y bajó a 14 mil acá con sus cuentas oficiales en los hashtag tuvo 409 mil debate INE 52 mil todos con AMLO AMLO 33 mil 32 mil presidente y 20 mil 776 ninguno de los en haya Frank por ejemplo ok esto fue lo que vimos en el segundo debate entonces es bien diferente la interacción entre televisión contra Twitter pero es también complementar y por ejemplo dice stop de candidatos con más menciones pero la Jura está aumentando la madre a José Antonio ah no claro ojo no 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 ojo esto que mencionas es súper importante no medimos el sentimiento el hecho de que tenga más menciones no significa que sean positivas no es como una encuesta de a esto y a favor aquí pudieron haber sido cualquier cantidad de cosas y acuérdense que también tenemos ahí cualquier cantidad de este ¿cómo llaman? robots y estas cosas ah sí te voy a preguntar si tampoco miren por ejemplo si las interacciones son orgánicas si podrán producir hasta todos ahí está toda la cuenta ¿sí verdad? ¿sí? sí se miren orgánicas y bueno la que produce un un creador de información un usuario pero el bot en este los influencers aquí en la parte de CR no se mide la parte de los bots no tenemos como ese control ahorita no le voy a hablar de otro que es DAF que sí ahí sí lo vimos todo el bot pero bueno eso es importante para que lo contesten y esto también lo publicamos en la página por si lo quieren seguir díganme hubo un hecho que lo reí en Mercado 2.0 un hashtag que hicieron justamente el primer debate que se llamó la bata del debate la bata del debate o sea empezó a poner debate pusieron la bata del debate y esto es un trending topic incluso pero al debate INE que también estuvo junto en el mismo post pero no me arriesga a lo mejor no simboliza nada pero sí claro no me acuerdo si lo tenemos lo debemos tener todo lo que tenga hashtag todo lo que sea un personaje famoso o una cuenta todo está en la app está por ejemplo fue el primero o no sí fue el primero por ejemplo López Dóriga los martes y los jueves tiene su hashtag si me dicen lo vengo y él dice fuimos tendencia hoy ¿tan inmediato puede tener si tuvieras tendencia? esto se puede ver online de hecho tiene esta herramienta lo que tiene son como unos puedes ver como unos cuadritos y te va diciendo cada cuadrito por color cuántos followers genera ese cuadrito cuántos followers tiene ese twitter entonces te puede ir dando más o menos cómo se da y lo que te están diciendo no me gusta sentimiento pero sí puedes ver el twitter están diciendo que es pésimo ¿no? bueno sí claro él lo usa como positivo pero no sabe bueno sí sabemos qué otra herramienta tenemos es bien importante ahora saber dentro de todas estas campañas está muy bien esto que les acabo de enseñar que si el palacio de hierro o matel etcétera tuvo tanto alcance pero todas estas campañas también tienen un complemento digital entonces para nuestros anunciantes agencias y medios es importante saber cuánto contribuyó de toda mi campaña cuánto tuve en la parte online y cuánto tuve en la parte online antes del proceso ¿no es un poco contradictorio? a mí me hace bolas un poco cuando tienes que programar algo para un público tan dirigido tú nos dijiste que la gente que menos ve televisión es A, B A, B, C y la que ve más es D, C y el comercial que mejor les funcionó fue un palacio de hierro ajá ¿no es un poco contradictorio que la gente que va a palacio de hierro no ve televisión? no necesariamente que va a palacio de hierro pero en verdad va a consumir en palacio de hierro a la hora yo voy a palacio en la mazade no voy a consumir más en la mazade acá lo que traemos acá en esa en esa campaña es a total personas tendríamos que segmentarlo para ver cómo le fue justamente a veces más para ver si alcanzó a ese público que eso también es importante porque esa campaña que les enseñé es a total personas tenemos que segmentarlo y algo también importante es que no necesariamente a veces tenemos muchas percepciones no necesariamente toda la gente que va a palacio de hierro aunque la campaña está muy dirigida y tenga ese toque a veces más no toda la gente que va a palacio es a veces más que es mucho de lo que también tiene libertad entonces habría que checar pero eso también lo podemos inventar por a veces más por a ver cómo y a lo mejor él alcanza mucho más ¿alguna otra duda? bueno entonces en esta solución lo que tenemos es cómo optimizar en digital tenemos la idea de que digital o sea que hay que dejar de anunciarnos el TV y que nos vamos a digital pero hay que tener mucho cuidado el 37% de las impresiones que tenemos en digital no impactan al target tenemos un mar de opciones en el área digital entonces tenemos que ser muy cuidadosos tenemos que definir un objetivo y tenemos que monitorear y optimizar muy bien la campaña ¿ok? esta herramienta nos permite conocer eso para saber exactamente de todas las acciones que yo estoy teniendo si realmente estoy llegando a mi target porque a lo mejor tengo muchas impresiones muchos impactos pero de todos los impactos solamente una parte realmente está llegando a mi target entonces esta herramienta lo que nos permite es decir realmente todos estos sitios en donde estás comprando están llegando a tu target y después juntarlo con toda la parte de televisión de todos estos impactos que tienen cuántos vienen del área digital cuántos vienen del área de televisión cuántos se duplicaron y cuántos lo que estás realmente contribuyendo para hacer estas campañas si es muy importante la colaboración de la anunciante porque nos tienen que dar su campaña que nosotros la etiquetemos ponerles como una marca de agua e ir dando el seguimiento y entonces ver realmente cuáles son las opciones que tienen para poderlas optimizar y luego cruzarlo por lo que ya tenemos en televisión que ya lo vieron y poderles dar la optimización de la campaña que estos son justamente los retos a los que están enfrentando los anunciantes y las soluciones que nosotros tenemos no sé si hasta aquí tengan alguna duda un poco largo tenemos ya muchas opciones pregunta nos llevamos la tarea de conseguirles esta información de la Unión Europea se me impresiona la cantidad de información que deben de contener sus bases de datos ahora entiendo lo que es realmente un big data pero me queda la duda cuando alguien contrata sus servicios ustedes les dan toda esa base de datos completa para que ellos lo procesen hagan minería y encuentren resultados o ustedes les entregan un análisis ya muy específico muy mercadológico cuáles son los tipos de contratos que los anunciantes establecen con ustedes para qué tipo de información esa es una quiero saber si además de anunciantes prestan sus servicios al gobierno y si dentro del gobierno las instituciones culturales aprovechan este tipo de información la primera pregunta son dos esquemas los que tenemos los sí podemos ofrecer licenciamiento de bases de datos y regularmente lo tienen las televisoras que tienen equipos expertos justamente para explotar toda esta base de datos y hacer sus análisis y decir oye tengo este programa no me está funcionando entonces los tengo que cambiar ellos tienen analizas expertos adentro justamente para hacer todo este tipo de análisis y las agencias el anunciante son poco los anunciantes que nos contratan de manera directa porque para ello tienen a las agencias de medios en donde tienen todos estos especialistas que justamente trabajan con toda esta información y hacen todos estos análisis y si contratan todas las bases y ellos las procesan ese es el esquema digo difícilmente porque el anunciante tiene sería muy complicado para ellos por eso tienen que contratar a las agencias de medios por otro lado hay agencias chiquititas que nos contratan por un esquema de consultorías o anunciantes pequeños que a lo mejor no tienen un equipo como alguna agencia y que nos contratan en un esquema de consultoría en donde nosotros ya les damos el reporte realizado entonces son los dos esquemas dependiendo de la necesidad de cada uno de ellos pues así si tenemos anunciantes de gobierno por ejemplo presidencia de la república tenemos cine tenemos canales de gobierno pero si trabajamos con el gobierno en particular instituciones de cultura aprovechan este tipo de análisis de información ¿cómo podríamos instituciones culturales aprovechar toda esta grama de información? pues mira hace muy muchos años hace muchos años te veo un ámbito a nuestro cliente hace muchos hace ¿qué te diré? como fácil unos 10 años o sea no sé si no sé si conocen a Javier Magomé nuestro contacto directo Javier Magomé era nuestro cliente te digo en cine es actualmente pero aparte un reporte más ¿es consultoría? una consultoría mensual una consultoría mensual muy chiquita pero bueno nosotros estamos abiertos con todo gusto y que se pueda aprovechar de hecho y si le sacan una publicación muy padre un anuario muy 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 con el que colaboramos bueno colaboramos con una parte chiquitita porque tienen ahí está padrísimo el anuario y lo continuamos con la parte chiquita justamente con parte de las audiencias de las películas que se están en el tele pero es una belleza de publicación hay un granito de arena con ciertos datos pero claro que cuando contribuyen ¿de los proyectos de universidades también? ah es el proyecto de hecho José Luis lidera todo el proyecto de universidades tenemos esta colaboración con la facultad de contaduría en esta en esta programa de asignaturas empresariales en donde venimos y les platicamos a los semestres más avanzados es un semestre en donde venimos a platicarles que es lo que hacernos pero bueno estamos super abiertos yo tengo muchas es que hay muchas pero que tenemos explicándonos por lo pronto dos cosas una en tu transparencia anterior hablas que la fuente de ciertos datos demográficos era Facebook que nos cuentes y la otra es el costo de los en términos generales de estos servicios porque nosotros tenemos productos que son mediáticos y de pronto te gustaría o lo que si fueras creado nada pero cuánto esto cuánto cuesta y cómo calculan ustedes el costo beneficio ok ahora te preguntabas cómo medimos el demográfico qué es lo que sucede nosotros para la medición de audiencias de televisión pues para nosotros el demográfico es muy fácil calcularlo porque aplicamos el algoritmo a May y listo en el caso de las campañas digitales por cómo lo medimos trabajamos en convenio con Facebook tenemos un convenio con ellos y ellos a través de un algoritmo como nos dan justamente los demográficos porque damos el seguimiento de quién está viendo el anuncio pero acá no tengo un panel ni con un hogar etcétera donde yo pueda saber exactamente cuál es el demográfico de la persona que se está exponiendo a ese anuncio entonces Facebook a través de todo lo que tiene con un convenio de confidencialidad súper importante porque no podemos acceder a su base de datos ellos tienen algoritmos en los que nos dan ya los demográficos con este algoritmo esto es lo que me nos referimos con esto ok entonces es como nos los da el valor depende mucho de lo que de lo que tú requieras y trabajamos y las propuestas económicas van mucho en función también del cliente y depende mucho de lo que necesiten entonces porque a lo mejor no necesitas todas las herramientas todo depende si requieres un formato de consultoría tenemos que sentar a ver qué tipo de soluciones son las que requieren si requieren el rating de televisión si requieren el monitoreo si requieren la herramienta para monitorear las redes sociales todo va a depender exactamente de lo que quieran y determinar exactamente cuál es el alcance de la solución para saber eso el costo-beneficio va a depender también mucho exactamente de definir muy bien cuál es tu necesidad para que yo te pueda decir cuesta esto y ver si realmente te es rentable les pongo un caso si de repente llega alguien y me dice es que tengo esta necesidad de información pero no más lo necesito para un mes y del cliente no lo puedo ver toda la base de datos porque no le va a ser este necesito hacer un seguimiento puntual pero a lo mejor le requiere más un tema de consultorías en lugar de tener la base de datos bueno pero es que lo necesito inmediatamente bueno si lo necesitas inmediatamente yo tengo que poner un poquito más de costo porque necesito a una persona que esté dedicada entonces me dicen no pero entonces si quiero la licencia pues si me va a salir más caro entonces nos tenemos que sentar a ver exactamente qué requieren y pensando también que son una institución educativa ¿no? también tenemos que considerar todas estas cuestiones y estos factores ¿qué es el para los ministros? para los ministros 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 estamos monitoreando ahorita nada más tenemos audiencias tenemos monitoreo de 142 revistas o sea 142 revistas más o menos son 142 revistas las de mayor circulación y con el estudio TGI tenemos más o menos un estudio de cuáles son las revistas más leídas cada cuando las lees y las leen en los últimos 7 días 30 días sí un poco la pregunta de Estrella monitorean la publicidad de las revistas exacto no la revista como tal el contenido no la pura publicidad de las revistas sí porque entiendo aquí un poco lo que Estrella preguntaba es por la de cómo ves ¿no? más o menos que es una revista de ustedes sí exactamente y qué requerirían por ejemplo que se monitoreara pero en términos de electoría de cuántas personas está leyendo pues sí o sea si necesitas saber cuánta gente le está leyendo o herramientas para saber qué anuncia se pudiera interesar pero eso vas a las agencias si ahí tendríamos que hacer algo mucho más ad hoc y a lo mejor nosotros no tenemos esa solución pero quizá el área de consumo sí a lo mejor podemos preguntar y sería como un estudio de mercado diferente porque por ejemplo nosotros es puro monitoreo de anuncios pero a lo mejor valdría la pena si quiere con un tributo nos lo llevamos y ver si podemos hacer un estudio de mercado diferente para ver justamente quién podría tenemos por ahí algunas herramientas no nuestras de la parte de medición pero si de la parte de consumo que tienen algunas soluciones que te pueden ayudar a determinar eso déjame preguntar la revista ¿cómo ves? y se distribuye en kioscos en nos lo llevamos ¿no? sí y el indicado es que son 117 revistas en la región nacional y en radio eran 42 y eran 39 estaciones por cierto 117 revistas en revistas ¿bajo? ¿bajo? ¿de audiencia? es que no me digo por audiencia en revistas no, no las presentaciones en revistas ah, sí en su puesto lo primero que se ha bajado o asumir ¿es el número? ¿bajo? ¿bajo? ¿bajo los últimos dos? de revistas básicamente ¿alguna otra pregunta? un día invítenos para ver sus instalaciones y cómo hacen todo esto con mucho gusto con mucho gusto nuestra operación la tenemos en Santa Fe entonces la coordinamos a través ¿tú yo, Raúl? porque podemos con mucho gusto organizar una visita para que vean cómo es el monitoreo etcétera a la parte de la paciente no nos dejan entrar pero les podemos organizar una sala ¿no? para que jueguen con el People Meeting y se registren y vean cómo como se chufa muy bien este pues me quedó la idea de que si un anunciante se acerca con ustedes y les da su campaña ustedes como que pueden meter metadatos en esa campaña para hacer el monitoreo automático ¿cuál es ese procedimiento? para la parte digital pero más que meterle metadatos nos tiene que dar su campaña que va a tener en digital para etiquetarla y que yo le pueda dar seguimiento entonces le pongo como una etiqueta y entonces ya sé en qué portales se está anunciando en qué sitios se está anunciando y así yo le pueda dar seguimiento y entonces ya sé cuánta gente le dio click cuánta gente le dio etcétera y entonces ya le puedo yo decir a cuánta gente alcanzó cuántos impactos tuvo cuántos necesarios pero nada más para eso y nada más para digital todo lo de televisión radio, prensa y revista no me tiene que dar absolutamente nada si yo ya lo tengo ¿alguna otra? ¿pregunta? ¿no? bueno pues con esto damos por terminado el coloquio de este mes agradecemos muchas gracias muchas gracias 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 gracias